Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duelings Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes vídeos que tenemos en él Muchísimas gracias, de igual manera recuerden que es un canal con diversas series así que posteriormente publicaremos o subiremos vídeos de las demás series que tenemos en el canal Vale una vez ya dicho todo esto vamos con el D de Cuidador de Tumbas, un D que no hemos sacado en el canal y también lo vamos a sacar con la nueva carta de Cuidador de Tumbas Que ya se puede desbloquear con incisión nivel 45 y se llama Visionero del Cuidador de Tumbas y dice así Puedes invocar por sacrificio esta carta sacrificando un monstruo cuidador de tumba, esta carta gana 200 de ataque por cada monstruo cuidador de tumbas en tu cementerio Si esta carta boca arriba fuera a ser destruida puedes descartar un monstruo cuidador de tumbas en su lugar Así que sin problemas Vamos a también llevar oraculo de cuidador de tumbas Lo que es recrutador de cuidador de tumbas por 3 Sacerdotiza del cuidador de tumbas por 3 Nuestro monstruo de ritual de preferencia que sea nivel 8 y refractiva para que tengamos mayores puntos En dado caso de que no tengan refractiva llévense algún monstruo ritual de nivel que quieran ustedes que sea refractiva con arriba de un ataque de 2800 Obviamente la carta ritual del monstruo ritual del que se vayan a llevar Ejército de pira Riyoku Controlador de enemigos por 2 Dawn de mártir Pasaquer secreto a los tesoros Y lo que es muro de espejos Y esto principalmente para que nos dé la oportunidad de hacer el movimiento Tenemos poder de la oscuridad que sería lo mejor para este tipo de cosas Porque le aumenta el ataque a todos los monstruos lanzador de conjuros en 200 Así que sin problemas La ventaja de oraculo cuidador de tumbas Que puede ser invocada por un cuidador de tumbas Aparte gana ataque por el nivel de la carta Es decir si tiene nuestro cuidador de tumbas 3 estrellas ganará 300 de ataque Si tiene 10 estrellas ganará 1000 de ataque Entonces por cada estrella que tenga nuestro cuidador de tumbas sacrificado ganará 100 de ataque por cada estrella O por cada nivel más bien dicho Y vale vamos por ello Vamos con este insecto algariño de 40 Y luego posteriormente haremos algo para hacer que de alguna manera esto vaya todo controlado Vale insecto algariño contra yami yugi Muy bien gracias Tenemos Vamos 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 Primero Ok Lo primero es sacar un reclutador o lo que es sacerdotisa Ya será cuestión de lo que tengamos en nuestra mano Vale tenemos un reclutador que nos viene bastante bien Y tenemos lo que es este controlador de enemigos Así que sin problemas vamos a poder pasar este turno Ya en el siguiente ya veremos que hacemos Ok De hecho se queda todo tranquilo De hecho ahí si ya no nos aguanta el golpe Así que lo vamos a cambiar en modo de defensa Modo de defensa Ahí te quedas La ventaja de oráculo es que vamos a traer también otro oráculo ¿Y por qué? Vamos a invocar nuestro oráculo Venga aquí Y la ventaja del reclutador es que podemos seleccionar un monstruo cuidador de tumbas De 1500 de ataque De defensa De nuestro mazo Y robarlo Entonces vamos a activar también la habilidad especial Que era la que les mencionaba Que por cada estrella que tenga Nuestro monstruo cuidador de tumbas En el campo O el que ocupemos para sacrificio Va a ganar 100 de ataque Así que vamos a sacar Otro oráculo del cuidador de tumbas Y lo vamos a invocar en el siguiente turno Para que gane 1000 de ataque Y ya se quede todo controlado de este lado Ya con 2500 de ataque Todavía dejamos pasar un rato Para que de alguna manera Este tranquilo Tenemos ya también muro de espejos Pero ni una vez vamos a sacar nuestro oráculo nuevamente Y va a ganar 1000 de ataque Y aparte el bono que tiene Por el Yami Que es la carta de campo Así que Tiene 3200 Y ya con esto Ya es que más que suficiente Para destruir a cualquier monstruo Que llegara a tener Entonces sin problemas Muy bien Ok Todo controlado Todo controlado Vamos a batallita Muy bien Ahora El otro cuidador de tumba Que es de nivel 8 Precisamente lo vamos a Ocupar cuando tengamos A Todo esto Vale Ok Todo Tranquilo Vamos con otro más Muy bien Tranquilamente Ya nuestro monstruo De 3200 Va a hacer todo Nuestro trabajo Aquí ya viene Aquí ya está Nuestro visionario Del cuidador de tumbas No lo vamos a invocar Porque de alguna manera Se quedaría con menos ataques Que el oráculo Así que Lo vamos a ocupar Para Sacrificio Y precisamente Vamos a sacar Nuestra carta ritual Y vamos a ocupar Nuestro Cuidador de tumbas Que es de nivel 8 Y nuestro monstruo De ritual Es de nivel 8 Así que Sin problemas Vamos a poder sacar Esto Tranquilamente Ya con dos monstruos De 3 milifracción Ya es casi imposible Que nos dé una vuelta Ahí está Ahora esperar A que salgan Las demás cartas Para que ya Posteriormente Sigamos con esto Muy bien Tenemos muro de espejos La vamos a activar Y vamos a pagar Los 2000 puntos de vida Para hacer Victoria por remontada Ahí está Muy bien Muy bien Vale Vamos a atacar De este lado Con nuestro 3200 De oráculo Y Los 3400 De nuestra bestia Enmascarada Muy bien Tenemos controlador De enemigos Vamos a dejarlo pasar Y Viene aquí Una batalla Dale 3200 De daño Para que Al final No nos gane Por eso Vamos Ok Es todo Vamos a atacar De este lado Y lo vamos a dejar Con Limitante Ok Vale Va a robar Otra carta Ese es lo problemático Porque ya tiene Menos cartas Que nosotros Y de hecho Vamos a Activar esto Sería A ver Espérenme Creo que Nos falta Ok Una sacerdotisa Así que Vamos a aprovechar Esto Vamos a ocupar Nuestro controlador De enemigos Para que nos quedemos Igual de cartas Y no tengamos Problemas por ello Vamos a Sacrificar a nuestro Este Lo tomamos Al fin y al cabo No es para derrotarlo Simplemente es para Acelerar Y quedarnos Con menos cartas Que el Ok Terminamos Turno Ok Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Un ataque De este lado Y otro De este lado Nos quedan Tres cartas Dos cartas Y se termina Esto Vale Ok Nada más Activamos Esto Vamos Un ataque De 3400 Y listo Ya en el siguiente turno Se termina Este duelo Muy bien Vale Vamos a sacar Nuestro ejército De pira Ejército Ejército de pira Tenemos pasaje Secreto A los tesoros Que realmente No la necesitamos Y eso Por si tuviera Dos monstruos Vamos a ocupar Riyoku La mitad del ataque De nuestra bestia Enmascarada Se la vamos a pasar A Riyoku Y de igual manera Vamos a sacrificar La bestia Enmascarada Y el ataque Original De nuestro Monstruo ritual Ya saben Que se le agrega Al monstruo Que nosotros Seleccionemos Que en este caso Será pira Vamos a atacar Al fin que No nos niega El ataque Y Terminamos 11400 De daño Sin problemas Y todo controlado Con un monstruo Vale Vamos a ver Deberíamos sacar Siete cofres Garantizados O sea Sin problemas Tenemos Victoria Victoria De duelo Cartas al límite Carta Refractiva Jugada Carta Brillante Jugada Más de 9900 De daño 10 monstruos Destruidos Carta Mágica Activada Carta De trampa Activada Invocación Realizada Especial Realizada Invocación Por sacrificio Realizada Invocación Por ritual Realizada 8200 Sin problemas Y es un De que Todas las cartas Están Gratuitas Lo único Más caro Sería Muro De espejos Y Muro De espejos Ya deberíamos De tenerlos Desde cuando Si no tienen Muro De espejos Para el de Reducción Si alguien Tiene dos Con dos Estaría Bastante Bien Si te ha gustado Este video No olvides De darle Like Compártelo Con tus amigos Suscribíos Si es que Todavía No lo has Hecho Y nos Vemos Para el Siguiente Video Hasta Luego Siguiente